Señores, yo de aquí que tuve un accidente, un camión, dio durísimo, yo no iba conduciendo, iba conduciendo a mi hija, no tengo un dolor en el pecho, y en el cuello y la cabeza, yo ni siquiera sé porque yo estoy haciendo este video, pero solamente oren por mi policía, me siento muy mal, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé, yo no me siento yo ahora mismo, yo me siento rara. Señores, yo me siento muy mal, oren por mi, quizá mucha gente diga por qué estás en el internet si te sientes tan mal, porque estoy aburrida, necesito que oren por mi. Ay Dios, me duele todo, antes de que quede inconsciente quiero tener todo el recuerdo, bye.